Muy buenas tardes Marlon, así es, nos encontramos aquí a las afueras del aeropuerto Yariguí de Barranca Bermeja, donde la comunidad ha realizado una manifestación debido al servicio de agua potable que no se le está suministrando a todo este corregimiento. Escuchemos a uno de los líderes lo que manifestaron. Por favor, busquemos los mecanismos de hacer una mesa sistemática para trabajar sobre estos puntos que son tan especiales en un hogar de vida vital como el agua. Es una parte de la vereda que no les llega agua hace seis días, como este sector de la parte del aeropuerto, estas personas de acá llevan cuatro meses sin llegarles agua por el acueducto. ¿Qué ha hecho esta comunidad? Llegar y hacer por cada negocio o por cada vivienda que hay de estas partes, recolectas para poder comprar un carro de agua para que se suministre. Son más de 30 veredas del corregimiento del centro que se están viendo afectadas. Más de cuatro meses no se les suministra el agua potable a esta comunidad. Las veredas del corregimiento del centro, somos 31 veredas. De todas, pues la mayoría tenemos ese mismo problema. Las 31 veredas del corregimiento tienen ese mismo problema del acueducto, que no les llega a las partes más aledañas el servicio de acueducto. Las personas que se dirigen al aeropuerto también lo están haciendo a pie por este sector de Barracarimeja, porque este sector está bloqueado. También algunos trabajadores que se dirigen a las empresas contratistas del corregimiento del centro no han podido llegar. Un poquito, porque usted sabe que tenemos que cumplir un compromiso, pero la verdad es que la comunidad también necesita que les solucionen sus problemas. No podemos hacer nada con eso, sino esperar. ¿A qué hora es una pronta solución para, tanto por un lado como para el otro lado también? No, pues vamos a esperar un ratito a ver qué nos dicen aquí, y pues si alguien de pronto aquí la vía para seguir acá para el centro que voy a laborar. Eso, eso para, eso es cosa de todos los meses que hacen eso. ¿A dónde se dirige usted? Al centro. ¿Allá a la obra tiene actividad laboral? Sí, yo vendo aquí, por ahí en el centro las cosas. La comunidad espera una mesa de diálogo con estas entidades y también el gobierno distrital para que lleguen a un acuerdo y no tomen las vías de hechos. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.